Música Hola amigos coleccionistas hoy les vamos a traer esta biblioteca de Super Mario que es de Max Farland Toys de Max Farland Toys Action Comic Nº 1000 Action Comic Nº 1000 perdón es que no se habla muy bien este pues empezamos con la cajita ahorita ya es como de color negro siempre este pues la parte de atrás trae una cajita de Super Mario en tu pasillo que es que es que es bienvenidos al canal aquí les di la palabra a mi hermosa princesa y pues como siempre creemos esta pequeña figura que es Superman de Action Comic que es de un cómic la verdad no he leído el cómic lo ignoro a mi en lo particular me gustó la figurita este vamos a proceder a abrirla pues como siempre ya ven la lo que es la presentación de Max Farland pues esta bastante padre como bien mencionó mi hija hace un momentito con la parte de atrás trae una fotografía de Superman que esta bastante pues chida no este vamos a proceder a abrir la figurita y regresamos con ustedes pues ya tenemos la figura fuera de su empaque como pueden ver está bastante padre Superman está bastante detallado me gustan mucho los colores lo que son si los detalles están bastante padres como les digo no he leído el cómic ni nada por el estilo pero si le di una pequeña vista ya en internet y pues si se parece bastante a lo que viene siendo lo que son las caricaturas osea los dibujos del cómic se ve muy bien va osea está bastante detallado algo que me gustaría señalar así como el Batman anteriormente que pues la capa está bastante padre está bastante detallada los colores la verdad están bastante vivos osea está muy bonita lo que es la figurita no soy muy fanático de Superman pero la verdad me gustó bastante esta figurita y pues por eso la adquirí este algo que también me gustaría señalar que pues la figura si está un poquito inestable creo por el peso de la capa no se queda la necesita obviamente la base ahora sí que a fuerzas pero pues es un accesorio que está bastante padre llamativo no este que te gustaría agregar hija a mis comentarios que te gusta te gusta te llama la atención que es que te gusta que te gusta que pesa verdad ajá ah ok crees que lo bote bueno pues efectivamente la capa pesa bastante y pues hace que el muñequito se vaya para atrás es lo que estábamos platicando es que por eso necesita lo que es la basecita pero pues vamos a pasar a las articulaciones ahorita antes que nada quisiera pues los pequeños puños que trae como accesorios no así como que para que vuele o algo por el estilo aquí vemos que puede agarrar algo sin embargo no trae nada más de accesorios nada más pareciera que puede agarrar algo acá como si un arma algo así pero porque quieres tomar una ropa no y este puño cerrado no como para golpear o algo así o simular que está volando no están bastante para los monistas se agradece y trae esta basecita obviamente luego posiblemente veremos para qué sirve es para sujetar la figura pero pues vamos a ver si le puedo dar un poquito de efecto y como siempre trae esta pues como fotografía no o no sé qué podría hacer tarjetita este pues nada más como les digo aquí tiene información que la verdad no sé inglés y pues la verdad tampoco me interesa saber que dice pero está bastante padre se agradece y pues vamos a pasar a lo que viene siendo las articulaciones amigos vamos a quitarlo de su basecita como podemos ver pues aquí el rostro se aprecia bastante bien en la cámara está bastante detallado la verdad está bastante padre segurita me gusta mucho lo que es en sí el emblema de la S porque pues está bastante brillante está bastante detallada ya veo que pues lo que es la aplicación de pintura está bastante bien lo que viene siendo su su truce ya ves que este cuate es campechano porque se pone primero pasándolo a la cruz pero pues está bastante bien y pues puede mover su piernita hacia arriba hacia atrás pues está limitado por la capa la rodilla puede moverla así el piecito pues como siempre ya ves que tiene acá una articulación igual acá la punta del pie tiene articulación al igual que de este lado la pierna la rodilla la rodilla tiene doble articulación además que si está un poquito difícil de moverla ahí está está un poquito difícil de moverla ahí está está bastante para la diversión porque está bastante rígida el piecito aquí en el pie un boy join algo así el piecito a la punta del pie aquí también tiene articulación las manos también tienen articulación al igual que aquí se puede mover así y así lo que son los brazos los codos tienen bastante articulación los brazos no pueden girar hacia todo a 360 grados por la capa pero pues está bastante bien al igual que de este lado tiene articulación les digo no puede girar del todo los 360 ahí está si giró pero es todo un poquito la capa pero no es nada de lo otro los codos tiene articulación igual acá en lo que es el brazo está bastante bien la mano y la cabeza pues como siempre gira bastante bien gira los 360 grados que no sé por qué demonios quieres que gire 360 grados pero bueno y la capa pues como les digo es de un plástico pues suave pero si pesa pero si pesa la figurita vamos a hacer un pequeño corte para poner lo que viene siendo la base y regresamos con ustedes amigos bien amigos pues ya tenemos aquí a la figura pues en su modo vuelo ¿no? gracias a la basecita que mencionamos hace ratito trae su basecita y pareciera que pues Superman está agarrando vuelo ¿no? algo por el estilo la verdad está bastante padre se agradece lo que viene siendo la base ya que pues se le puede dar estas poses un poco más dinámicas ¿no? se ve bastante bien la verdad ya ve que se puede acomodar un poquito la capa no sé o sea ya depende de la imaginación de cada quien colocarlo en poses ¿no? este está bastante estable la basecita la verdad está no tengo quejas sobre ello aquí pues pueden ver que ya le hice lo que viene siendo el cambio de manos ya le hice el cambio de manos acá y pues yo creo que le voy a dejar eso porque la verdad se ve más padre aquí tenemos las otras que traen por defecto pero la verdad se ve bastante padre la figurita no sé hija algo que quieres agregarle sí pues pues que ¿qué será? a ver pues que le habían agregado a Alma o algo así y tu futuro pues tiene el gusto demasiado ¿y te gustó su decisión? también es el Superman o algo así como le quieran decir a este cuate también se me gustó el a ese cuando dijo mi papá mi papá es un zapatito y el cabello como más zapatito dijo también mi papá sí también ¿es muy padre? sí es cierto bueno hija Superman no tiene armas porque pues con un puñetazo que te dé te manda a volar ¿entiendes? porque está fuerte por eso en los cómics así es en las caricaturas así es ese es 1 y 2 sí es cierto no mencionamos lo que viene siendo el cabello está bastante padre está bastante detallado lo que viene siendo el cabello está bastante bien la figurita pues ¿qué más podríamos decir? ah sí es cierto antes de que se me olvide vamos a quitarlo un momentito de su base este hace rato no mencioné tiene articulación acá en el abdomen se puede ir para atrás adelante y puede girar obviamente está bastante bien lo que viene siendo la figurita y pues como estábamos mencionando hace rato lo que viene siendo el detalle del rostro el cabello o sea la verdad está bastante bien lo que viene siendo la figurita y pues creo que sería todo amigos por el momento este pues ya saben como siempre suscríbanse al canal denle like compartan el video ya que eso pues nos ayuda a con este pequeño hobby que tenemos ¿no? este no sé dijiste algo más que quieres agregar ¿es tu? ¿es tu punto de vista? pues muy bien amigos pues ya nos despedimos de ustedes muchas gracias por ver el video agradecemos su suscripción al canal su like compartamos y todo esto ¿no? ya que esto pues nos ayuda pues muchas gracias por ver el video y hasta la próxima amigos ¡Gracias!